12, 15 de la tarde y continuamos en modo opinión. Ahora vamos a pasar a los comentarios de... ¿Usted mismo? De mí mismo. El comentario del señor Jonathan Cabrera. Señores, llena de mucho placer ver la agenda que tiene el presidente Luis Abinader en los Estados Unidos previo a su comparecencia ante la ONU. Sería la primera comparecencia de él, un viaje oficial, donde va a poder estar en contacto con muchos mandatarios y altos dignatarios, primeros ministros del mundo. Se reúnen en este cónclave en los Estados Unidos. Pero además de eso, que yo creo que es muy importante en términos de las relaciones diplomáticas y fortalecimiento, sobre todo con algunas zonas específicas que puede ser Centroamérica, como puede ser Suramérica, o aquellos países con los que hay un vínculo histórico fuerte, como el caso Europa, la República Dominicana y España, Francia, Italia, que hay una migración que hace que tenga que haber una buena relación con esas naciones. Una migración que ha hecho mucho aporte. Y evidentemente, se pueden abrir otras relaciones y fortalecer, como es el caso del mundo árabe, porque resulta ser que nuestro presidente tiene origen árabe. Y entonces eso puede facilitar hasta cierto punto. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es que esta agenda que él está ejecutando le ha dado mucha importancia a la diáspora dominicana. Una diáspora olvidada, una diáspora que no recibe los beneficios que debe recibir, en función del aporte que le hace a la dominicanidad. Yo recuerdo que una vez en un programa de radio que me invitaron, y yo hablaba mucho, yo era un embajador de la marca País, escribía muchísimo artículo sobre ese tema, desde los años 2000 temprano. Y un periodista, un señor ahí recalcitrante, me decía a mí, no, que yo no acepto que un voceador se suba a la trompada con la bandera dominicana en la truza, en el pantalón que usa. Yo le decía, sin embargo, debo decirle que quienes se apoderaron y comenzaron a utilizar la bandera dominicana con orgullo, violando y llevándose por encima la ley, que hay una ley obsoleta en la República Dominicana que no te permite el uso de los símbolos patrios, fueron los dominicanos de la diáspora que comenzaron a utilizarla, en el t-shirt que comenzaron a utilizarla, en unas cosas que se amarran en la cabeza, en las gorras, y así sucesivamente. Eso es lo que yo le llamo el nacionalismo light. Es decir, a través de los símbolos patrios, tú inclusive puedas penetrar con los productos locales para que sean ellos los consumos. Lo mismo pasa en México, pasa en Brasil, que son los dos ejemplos en Latinoamérica más claros de lo que es el nacionalismo light. Pero, en el caso de la diáspora, que es lo que quiero decir, esa diáspora que rompe pagarismas, que inclusive, a través de aventura, han creado unos colores rítmicos de la bachata diferente. O sea, fíjense si va logrando su identidad, que tiene una bachata con unos colores rítmicos totalmente diferentes a la bachata que nosotros podemos escuchar en la República Dominicana. Y yo digo que a mí me es importante porque, miren, a mayo de este año, la diáspora dominicana o las remesas que llegaron a la República Dominicana alcanzaron la cifra a tope de 910 mil millones de pesos, de dólares. Creció como un 37%. No, respecto al, si fue respecto al 2020, que fueron 505, creció, déjame ver, déjame ver, alcanzaron. Estos son datos del Banco Central. Sí. Estamos hablando de que ha tenido un crecimiento, en los primeros cuatro meses del año, fueron de 3.459 millones de dólares. Y un 64.9% de crecimiento interanual tuvo las remesas. Señores, si nosotros estamos teniendo una recuperación económica menos traumática, hay que darle la gracia a esos dominicanos que viven en los Estados Unidos y que viven en Europa y demás. Esos dominicanos hay que prestarle atención y hay que crear planes y políticas públicas, y políticas públicas que vayan en beneficio de ellos. Yo, particularmente, que no era de la creencia de que había que tener diputados de ultramar, porque no le veía la necesidad. Sin embargo, yo creo que sí, que tiene que haber programas y políticas que puedan ser ejecutados para la diáspora. Y que ellos puedan tener incidencia. Y esa petición que ellos hicieron de que se le integre en el diálogo nacional, Yo creo que el presidente debiera designar un procónsul que se encargue de generar los talleres. ¿Usted, perdón? Procónsul. Búcalo, aprende. Rae. Adicional de la Real Academia de la Lengua. Procónsul. Eso estaba... Son enviados especiales. Procónsul. Para temas específicos. Entonces, un procónsul que vaya a levantar con taller, con didáctica, con metodología, a ver cuál es la visión que tienen los dominicanos y se pueda incorporar al diálogo nacional. Que me parece extraordinario, porque la República Dominicana hacía tiempo que necesitaba una serie, una tercera ola de reformas, pero además que se convocaran a todos los sectores sociales para discutir a partir de una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica. De manera que aplaudo la agenda que tiene el presidente con la diáspora dominicana y los saludamos, señores.